buenas chavales la etapa prólogo acabada y sigo vivo aunque ya no estoy vestido de moto porque hoy como que la prólogo era muy corta eran 30 kilómetros y salíamos a las 8 y cuarto de la mañana pues a las 9 y cuarto ya estábamos y nos hemos ido a duchar y hemos ido a hacer historias y hemos ido a descansar un ratillo porque a partir de mañana ya empieza el rally de verdad mañana tenemos 320 kilómetros así que hoy era de relax entonces había llovido bueno ha llovido todos estos días mucho antes hoy por suerte en mi turno de 8 y cuarto en el cuarto no ayuda en ningún momento había un poco de niebla y siendo la primera vez que he montado en la moto para correr desde el dacar y con la 800 desde hace dos años he empezado quizás un poquito demasiado fuerte estaba el tren muy embarrado y el kilómetro dos o tres he dicho ya me estoy cansando ya tengo que sacar la etapa así que tiene que bajar un poquito más el ritmo pero la verdad es que me he sentido bien no no o sea no ha ido lo rápido que he podido algún otro año pero he quedado el 62 scratch creo 60 no recuerdo ahora y no tan lejos de los tops han hecho 38 minutos el que otro 25 ya me estaba empezando a cansar mucho ya he dicho que se acaba ya tiene en cuenta que mañana me van a quedar 30 320 kilómetros o sea mañana es 10 veces más duro que hoy pero tengo la esperanza de que físicamente me vaya recuperando poco a poco o sea que vaya cogiendo un poco el trono muscular cuando cuando el primer día que corres te cansas el tercer día que sigues corriendo ya te relajas un poco más y veremos pero estoy contento porque no me ha hecho daño el tobillo no me han hecho daño los pies más de lo que me hacen cada día y no me he cansado el exceso ni he asumido ningún tipo de riesgo ni me ha patinado la moto ni ha pasado nada o sea que la verdad que bien a la espera de a ver mañana qué tal va y ahora os dejo con un piloto de mi categoría que ha quedado por delante mío que todos conocéis que aquí está charly me ha sacado treinta y tantos segundos por ahí miseria teniendo en cuenta que él no va con una BMW va con una moto peor va con una triunf que triunf tiger 900 que pasa que peor pero hoy como que es rally pro como que el nombre es rally pro pero puedo decir lo que ha pasado como que me ha ganado en la etapa pero me ha esperado al final de la especial no espera que llegara yo estaba preocupado por si llegaba papá y cuando he llegado decimos bueno vamos a lavar la moto y echar gasolina vale vale hemos ido a una gasolinera que está aquí al lado del back y pero qué pasa en grecia qué pasa en grecia cuéntanos tú cuéntanos en españa llegas a una gasolinera y ves la manguera verde y dices simplemente 95 y echas y en grecia no es así y en grecia el gasoil de la manguera verde y la gasolina la manguera azul o negra no sé y he empezado a echar y digo hostia tu vuelves raro y miro y digo hostia gasoil he echado cuatro litros o así así que hemos tenido que meter la moto un poco boca abajo para vaciar todo el depósito un poco boca abajo no la hemos puesto totalmente boca abajo como estaba parada y no hemos arrancado pues hemos vaciado el depósito y he vuelto a llenar de combustible desde el bueno 95 y sin ningún tipo de problema y ahora aparte del humo blanco que sale por el escape lo demás funciona bien la verdad es que estaba en el depósito tenías como 13 litros de gasolina ha entrado cuatro de gasoil lo hemos vaciado sin arrancar la moto y como que al volto llenar sí que es verdad que algo de gasolina o sea algo de gasoil puede haber quedado pero bueno es poco y se mezcla y no he probado la moto y la moto siguiendo igual de bien ¿Cómo has vivido este rato? ¿Qué te ha parecido el rally? La prólogo La prólogo Bueno cortita, revirada, con alguna zona de roderas de barro porque no ha parado de llover, está que llueve, que para, que no sale el sol y para las motos gordas yo cuando tenía el feeling de esta moto un poco con precaución pero había zona de terreno que estaba humedito, que había buen agarre, buen feeling, muy muy revirado, espero que mañana los 320 kilómetros no sean igual de revirados pero bien contento, ritmillo seguro y disfrutando Bueno, la verdad que, bueno, el año pasado estuvimos en el Herald, Charlie y yo, pero estuvimos de team managers y mecánicos, no andamos en moto y bueno, este es el primer año, o sea, el primer año no, pero que volvemos a correr juntos y ya hay un pique insano porque mañana él sale delante mío, o sea, que yo le voy a tener que atrapar que hoy también era así, él salió delante mío y he pensado, ya lo pillo y no he pillado a nadie, de hecho me han adelantado tres quads, uno de ellos es Soudéi, que ha quedado segundos que era hecho hoy, o sea, que me ha adelantado y el tío iba, bueno, Soudéi lo conocemos, va como una flecha y en fin, ha estado, ha estado guay y todos los, el grupo de 12, que no hay ninguna moto aquí porque están todos ya en el hotel, ahora estamos aquí esperando a que empiece el briefing para tomar notas los 12, ha habido de todo, ha habido uno que es Guillem, que ha marcado 12 Scratch, o sea, que ha hecho un tiempazo luego ha habido otro que ha marcado el 40 creo, Tomás luego ha quedado el tercero de nuestro grupo, como dijéramos y luego se han colado otros dos, no, uno entre tú y yo, David se ha colado entre él y yo, y luego yo y luego pues el resto y somos el doceavo y el menos sexto creo, Álvaro ha quedado se ha liado en tres cruces y ha quedado ahí para atrás entonces, bueno, estamos repartidos por la parrilla, o sea, que mañana saldremos, pues unos a las 7 de la mañana y otros a las 11, en fin pero bueno, esto acaba de empezar, que acaba de empezar que quedan muchos días y que Paul Tarrés no nos ha ganado por tanto o sea, de hecho Paul Tarrés no ha ganado en categoría EV6 le ha ganado un francés es un puto máquina comparte equipo con él lo ha acabado de Yamaha oficial, entiendo, es de este oficial correcto y he dicho que salía por detrás y me ha pasado como una bala que he podido seguir un kilómetro creo y yo, ya, ya, me voy a matar ha ido rápido ha ido rápido y bueno, la verdad que ahora ya a nivel personal yo estoy muy contento de haber podido acabar la prólogo y de no haberme notado mal ni miedos ni cosas raras sino que he pilotado como suelo pilotar siempre pero físicamente como que no soy tan fuerte pues no puedo ir tan alto de ritmo y mañana mañana voy a llorar seguramente a partir de aquí hay un cruce de río que ya pone deep ya pone deep o sea que con lo que ha llovido será muy deep con mucho cuidado y hay bastantes fuera pista bastante zona muy rota y son 320 kilómetros en total pero es que el enlace son 3 o sea, es todo salimos desde aquí ya salimos desde aquí ya y es todo especial cronometrada con una neutralización que ponemos en su vida y mañana igual no puedo grabar el vlog porque igual se me hacen las tantas y no me da tiempo pero estoy contento y por todos los supporters gracias por haber estado allí todo este tiempo y esta es la última carrera que hacemos juntos la siguiente ya va a tocar pagar vamos a hacer otro proyecto de supporters y sponsors pero en esta estáis todos conmigo y vamos a acabar el rally ¿vale? venga chavales ya sabéis like, dislike y todas esas mierdas y nos vemos espero que mañana hasta luego